¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues seguimos acá en nuestro recorrido en San Miguel, Aloapan. Y ustedes están viendo indestructiblemente allá en el fondo, en el paneo que hace nuestro equipo de producción, pues bueno, lo que se conoce acá como el campamento. Esta es solamente una parte muy pequeña de esta maravilla que tiene la naturaleza aquí en San Miguel, Aloapan, y en donde estamos invitándola a ustedes que nos están viendo, sobre todo en Sudamérica, parte de Europa, en Estados Unidos. Están invitados aquí a venir después de hora y media, dos horas, se vienen ustedes así relax, desde la capital del estado de Oaxaca, acá a la Sierra Juárez, aquí a San Miguel, Aloapan, en el campamento. Y de lo que pueden disfrutar, porque indiscutiblemente ya vieron por allí unos juegos infantiles, hay una planicie muy adecuada como para pasarse. Y ahorita estamos más o menos como por ahí de los 12, 14 grados, un clima bastante que invita así al cafecito, al mezcalito, a estar entre las cobijas, las cobijas de tela, porque luego ustedes piensan otra cosa. Así es que yo le doy la palabra a mi estimado amigo Joel, que es el presidente del Comisario de Bienes Comunales, para que también, él que es de acá, de San Miguel, Aloapan, que él conoce esta maravillosa tierra, les invita a todos ustedes y Joel, coméntale a nuestro auditorio, que afortunadamente, como tu servidor lo dice, gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo, invítales qué tanto pueden disfrutar, porque les decía yo que esto solamente es, ¿qué?, como el 1% de lo que pueden disfrutar, ¿no? Coméntales a nuestro auditorio, Joel. Sí, pues muy buenas tardes y sea bienvenido nuevamente, ya hemos estado en varias ocasiones viendo este lugar, es un lugar muy hermoso, estamos como a 2.800 metros sobre el nivel del mar, estamos a un grado de 14, ahorita nos indica aquí el ingeniero, pues acá estamos viendo unas partes donde pueden disfrutar, toda la gente que puede venir de cualquier parte del mundo, nos pueden visitar, ofrecemos una gran diversidad, tenemos, podemos, lo que podemos ofrecer una gastronomía regional, lo que podemos, lo que tenemos en el pueblo. Aquí es una parte, como lo decía, es una mínima porcentaje de área, que tenemos un poquito más de 13.500 hectáreas en cuestión de bosques. De bosques, ¿no? Entonces, este... Y fíjate, Joel, perdón por interrumpirte, ahorita ya que nuestra producción enseñó en un inicio, una parte nada más de esta planicia y de estos juegos infantiles, se han de preguntar y yo le quiero decir a Joel para que le diga a ustedes, por ejemplo, si viene, si invitamos a una familia o a un grupo de turistas europeos, sobre todo, que les gusta más esta parte, y bueno, el turismo nacional, internacional, en esta planicia, por ejemplo, de repente, ¿tú crees que puedan poner una casita de campaña y pasársela un buen ratillo o hay alguna restricción, algunas cuestiones? Eh, por ahorita, no, no hay restricción, ha venido mucha gente de fuera, ponen sus campamentos aquí para dormir, vienen alumnos de diferentes escuelas, de diferentes lugares, y han venido a acampar, y se han pasado noches aquí, aunque un poquito frío, pero hay con las cobijas, una fogata, ahí, este... Pues está, está libre. Fíjate que estaba lloviendo. Ya sabe usted que nosotros, como mexicanos, pues luego, de repente, la mente vuela, ¿no? Estaba lloviendo allá, ese es como, ¿qué es? ¿Un horno, no? Eh, sí. Es un horno. Es un horno. Bueno, era un horno. Era un horno. Era un horno. Pero fíjate que estaba lloviendo de que ahí, por ejemplo, haz de cuenta que si nos agarra la lluvia, nos podemos meter, ¿no? Y como decimos en México, entran dos y salen tres. Exactamente, nada más que pueden entrar de este lado. Está sensacional, como ustedes ya seguramente lo vieron en el paneo, que es nuestra producción. Incluso hay una cancha, fíjate, estaba lloviendo que hay una cancha para basketball, ¿no? O sea, está adecuadísimo para pasarse un buen día completo, una noche completa de hacer aquí el fogata y demás. Ah, bueno, qué bueno que toco este tema. Si alguien se le quiere hacer una fogata, pues obviamente tenemos árboles, tenemos bosques. ¿También está permitido? Sí, está permitido siempre y cuando que sea línea seca. Claro. Precisamente de lo que estamos hablando de este horno. ¿Y de eso? Es un horno artesanal. Hicieron carbón. Es un horno de carbón. Y pues ahí en la bodega tenemos bastante carbón. Ahí pueden tomar y hacer su fogata. Ah, mira. Su comidita, su café, todo lo que quisieran disfrutar en este lugar. Y en este momento, bueno, estamos iniciando un proyecto de ecoturismo. Ajá. Lo llamamos así, pensamos poner unas cabanitas por ahí de estos lugares. Acá abajito tenemos un río. Pues así estamos iniciando para que en lo posterior puedan venir. No, hombre, y está sensacional. Ahorita incluso nos está llegando un poquito de brisa y es bonito. Más adelantito voy a platicar también con el presidente municipal porque esta es la parte de, vamos a decir, la parte donde se disfruta del campo, de poner su casa de campaña, una fogata. Pero ahorita con mi presidente municipal vamos a platicar porque también allá hay una infraestructura que obviamente está adecuándose perfectamente para que usted también pueda pasarse un buen rato del otro ladito. Que quienes no quieran un poquito de lluvia, en fin, ya les comentaré el presidente municipal. Pero Joel, fíjate que estaba lloviendo ahí también unos juegos infantiles. ¿Desde cuándo pusieron esos juegos infantiles? Tienen como aproximadamente cuatro años. Tuvo un comité, de repente se desinició la idea de poner esta área para disfrutar. Vienen con los niños y pues ahí disfrutan de los juegos infantiles. Bueno, es un pequeño lugar nada más, pero podemos hacerlo un poquito. No, digo, hay terreno, hay y suficiente, ¿no? Incluso también se me estaba ocurriendo, fíjate, así muy cercano, entre los árboles, ahí algunas cuerdas, obviamente, sin afectar los troncos de los árboles. Un pequeño, ¿cómo te diré? Ah, no, hombre, se ocurren tantas cosas en un lugar como estos con la naturaleza que les da a uno, la bella naturaleza. Y pues, caray, hay que disfrutarlo. Joel, para empezar a invitar a través de nuestro medio de comunicación, y aparte de esto, en esta hora comunal que tenemos, tanto en radio como ahora en redes sociales, que cada 15 días estaremos, obviamente, en voz de ellos, invitándoles. Entonces, ¿con quién se tienen que poner en contacto si a través de nuestro medio de comunicación nos preguntan en nuestro correo electrónico o en nuestro número de telefónico para poder venir y disfrutar? Coméntales a nuestro auditorio. Ah, pues claro, así que usted tiene más acceso directamente fuera con su empresa, y a través de ello ya nos puede comunicar, tanto con nosotros, parte municipal, cualquiera. Es que, como les digo, estamos trabajando de una forma conjunta con la autoridad municipal, y pues sobre todo, el pueblo está unido, como son terrenos de bienes comunales. Claro, nosotros representamos a la comunidad en estos momentos, y con cualquiera, sea con nosotros de bienes comunales o con la autoridad municipal, pueden tener contacto, pero más en directo a través de nuestro convenio. Pues ahí tienen ustedes, como lo dice nuestro presidente de bienes comunales, escríbanos, ahí está nuestro correo electrónico, corporativomediosmexico.gmail.com, está también radiosuperacioncmc.com, arroba, arroba, eso de arriba, es radiosuperacioncmc.com, indiscutiblemente, pues bueno, ahí nos pueden escribir, nosotros nos ponemos en contacto y hacemos el enlace con la presidencia de bienes comunales y con la presidencia municipal, y por supuesto, para que usted se venga a disfrutar, no nada más un día o unas horas, no, 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 hombre, usted se puede venir un fin de semana, es más, los invitamos a un fin de semana y la van a pasar súper. Ahora, hay algo muy también muy especial, usted sabe, como decimos en México, a veces aunque se escuche mal, pero no todo es gratis, gratis es la naturaleza, el sol, la lluvia, el aire puro, pero también, obviamente, que hay que apoyar a la comunidad, hay que apoyar a la población, usted va y consume la población y usted también tiene que, pues bueno, mover una cuota para poder disfrutar de todo esto, pero eso ya lo iremos comentando poco a poco a través de nuestro espacio. Joel, muchísimas gracias, ¿no? Y pues bueno, aquí, ahora hay otro detalle muy importante, y con esto va a cerrar Joel. Joel les va así, en resumen de no más de dos minutos, les va a hacer la invitación en su lengua materna, que es el zapoteco, de lo que usted está viendo, y obviamente que hay muchos amigos paisanos, conocidos, y que radican no nada más en la Unión Americana, sino en parte del mundo, y donde nos ven afortunadamente, para que se acuerden y los inviten, a quienes conozcan, a que vengan aquí, al campamento, a San Miguel Álvaro Bacíes de que Joel, por favor, invítalos en tu lengua materna, y diles lo que tú tengas que decirles. Sí, claro que sí, pues después de esos agradecimientos, gracias, Lick, por esta invitación, por varias veces que nos haya visitado, nos está impulsando este proyecto, y como somos indígenas, tenemos una lengua materna, que lo estamos hablando, pues ya no al 100%, ya mezclamos el español, mezclamos un poquito el inglés, y todo, otras lenguas. Me estaba presumiendo Joel, me estaba presumiendo Joel, así como él habla inglés, yo hablo un poquito de catalán, y también de coreano, pero bueno. Ah, eso es, pues con esto cerramos. Ciérrale, por favor, Joel. Con nuestra lengua materna, decirle a los compañeros, Oh, por favor, bueno, cómo alive todo el mundo, etc. Y salga el panacalé, que empatiza todo el dinero, T easelra a visibility la calidad, y para mí, El barato no realiza, ellos vienen las columnas, ustedes ven, en vez de tu, tu cafe, y문, bueno, soy omo de mi familia. Entonces no, 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 no. No, 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 no. Que nos da para que usted, que nos está viendo, nos visite, disfrute y pues aquí está. No, no tiene nada más que venir con su, por el momento con su casa de campaña, ¿sí? Y con las ganas de disfrutar de esta belleza. Así es de que continuamos con ustedes acá en La Hora Comunal. No, no tiene nada más que venir con su, por el momento con su, por el momento con su. No, no tiene nada más que venir con su, por el momento con su, por el momento con su.